bueno pasemos pasemos por acá y las fue las camitas que se les entregaron verdad el roper y todo también hay chiquitín así utilizó la lámina verdad lo que sí también era una casita bien chiquitita si yo me acuerdo que era una casita también era bien pequeñita la felicitamos usted porque porque cumplió y eso está bien que hayas cumplido porque si si también así no te ayuda también la toma me y no pasa nada tiene razón adiós chiquitín a por aquí bueno pues nos alegramos adiós chiquitín sí así hola nayelita y milagro que vendas abrazando nayelita a buena buena mira pues aquí pasamos la vez pasada y les pasamos entregando lámina la utilizaron todo esto es la que está arriba en la que unita le quedó esto yo antes era más pequeña la casita usted era más pequeña había solamente la cambiaron qué bonito utilizaron el roperito también qué bonito pero si se ve que lo utilizaron la camita el ropero sí se nota que sí a pues sí bien usted a pues sí los felicitamos oiga y gracias por haber puesto la lámina eso es bueno sí bueno pues bueno nos dejamos pase una feliz feliz tarde ya no feliz día no que feliz tarde jajaja feliz navidad a masaje no la zarobita no después como gracias gracias javi que diga vení chiquitín vení chiquitín vení así que la de y patrón patrón y si puede patrón patrón si puede decir no puedo que precioso salud que lindo como miguel ay no así era armandito cuando era chiquito igual que la mona con la cara la abuela es cierto gracias ay pero bien precioso bien chiquito no puedo no puedo no puedo hasta la voz de cita que hace no pues o gracias y para dar las gracias gracias y por aquí gordo también se entregó también se entregó media pero si se ve arriba es cierto es cierto ah pues si la utilizaron no está pero si la utilizaron si así es la utilizaron eso es bueno no hay como no tiene gracias 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 a las acabas delen pues vaya ahorita voy ahorita voy gracias sí 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 gracias 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 eso se me reinicio que pasó la pobrecita me reinicio las cuatro ventanas de windows que traía abiertas si es que no me fie venía en la cámara y así y sólo cuando vine a ver ya tenía volado aquí bien en la carpeta en la carpeta démosle démosle gustavito ahí venía gente de gustavito al día de que haces y de aquí a dónde le vamos a dar vamos a empezar de allá ya terminamos más complicado y sólo lo haría en la calle pues vamos bien ¿cuánto vale la carga del teléfono? va 56% sí vamos bien pero calma casi todas las personas han pasado las láminas y han hecho bien sólo una persona ha salido por el momento han remodelado la casa de bonita ah la señora aquella que dijimos que le vamos a borrar porque ni siquiera le enseñó ni nada la cama la tenia ahí guardada mi mamá ya pavimentó mi mamá ya pavimentó ya pavimentó y donde vivís vos? aquí donde llevamos la ayuda con los junios ah, ya fuera grabame si fuera grabado mira, mira, mira mira, mira, mira vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos si, para que baje pesado aquí está bien no bajas camillas ah aquí no va a dejar sandía aquí no va a dejar sandía aquí no va a dejar sandía ah, sandía sí una docena una docena, pero ahí sí me imagino que sí sí, siempre voy de fuera ah, pues sí sí, aquí se me ha ayudado ahí, ajá vino a bajar, sí ahí va a quedar la Giovanna démosle, démosle eso va a ser épico esto sí la bocina va a salir volando vuela ve tenía calor vos sorry, pero yo yo no, yo no, yo me veo agua vuela vuela la cámara, la cámara la cámara, 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 cámara vamos, vamos vamos, Lula ya tenemos que estar agarre el impulso espere, agarre, agarre vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, porrista, vamos ¡Dale, gorda! No hombre, yo esperaba haber más adrenalina ¡Más respeto para este macho! ¡Más adrenalina! ¡Más respeto! ¡Caminado! ¡Vamos a ir, Lázaro! ¡Dale! ¡Huela, Lula! ¡Bien, gorda! ¡Así se hacen! ¡Huela, qué chivo! ¿Qué recuerdo de aquí? Cuando me estaba muriendo también, eso me recuerda ¡Ah, sí, yo me voy a acordar de otra cosa, don Johnny! ¿De qué? ¿Se recuerda? No ¿De que usted estaba muriendo y yo llegué? ¡Ah! ¡De verdad! Estaba muriendo, quiero vértela a don Johnny, me dijo el marito ¡No! Don Johnny, es que usted andaba en la lista, yo quiero ver la lista y usted otra cosa me enseñó ¿Y quién está pensando en otra cosa? Es que pues sí, ya estoy igual que la Nayel y yo ¿Cómo? Pensando en otras cosas Disculpame, niño, pero yo no andaba hablando Es que nosotros hablamos sanamente y vos pensaste de otra forma A ver, bien sanamente Quiero ver... Ah, no me acuerdo ¡Sandillita! ¡Sandilla regalada! ¡Sandilla regalada! ¿Aquí no dejamos ninguna? Mmm... Aquí no me acuerdo No recuerdo ¡Sí! Así dice el hombre ¡Sí! Yo la verdad no me acuerdo ¡Gorda, aquí también se dejó! Ok Vamos a ver, vamos a ver ¡Bueno usted! ¡Bueno! ¿Por ahí le vienen regalando sandillas? ¡Sí! ¡Mire! ¿Verdad que la vez pasada se le pasó dejando lámina? ¡Sí! ¿La utilizaron? ¡Oh! ¡Vamos a pasar a ver! ¡Vamos a pasar a ver! ¡Vamos a pasar a ver usted! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esta es bebe! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se le ve a ver! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡La ex! ¡La nueva! ¡La ex! ¡Sí! 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 ¡La felicitamos usted! ¡Porque la utilizó! ¡Y eso está bien! ¡Una saldilla rica, dulcita, adiciosa! ¡Para que la disfrute! ¡Gracias! ¿Sabe de dónde le hemos cortado? ¡Sí! ¡De los terrenos del 4K! ¡Que viera! ¡Sí! ¡Cosechada ya! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡La mejor sabía que va a probar! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La felicitamos! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¡¿Cómo es su nombre? ¡¿Cuál es su nombre? ¡¿Cuál es su nombre? ¡¿Cuál es su nombre? ¡Ve! ¡Ve! ¡Para! ¡Sandilla! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Puedes ir por aquí! ¿Y ahora? ¿A dónde? ¿Aquí? Aquí es la de la tienda ¿Qué onda? ¿Esta colquilla? No sé Buenas Aquí también se dejó la lámina ¿No está? Ah, es cierto Y allá está también La camita también está allá Oh, qué bonito Qué lindo Ah, pues sí, se ve que la han utilizado